Shalom Aleyhem, Besrat Hashem, continuamos con Mishnah Gimel del primer capítulo de Masejet Brajot. Hasta aquí estuvimos hablando sobre el tiempo del Kriyat Shema y ahora pasamos a hablar cuál es la manera que hay que leer el Kriyat Shema, dice la Mishnah, A la noche toda persona tiene que reclinarse y leer, y a la mañana hay que leer el Kriyat Shema parados, se van a parar y van a leer. ¿De dónde lo saca Bechamá y Sheneemar? Como está dicho, está escrito en la Torah, al acostarte y al levantarte. Hace entonces tenemos que leer el Kriyat Shema a la noche reclinados acostándonos y a la mañana deparados, así dice Bechamá y así lo estudia del versículo, Bechamá y discuten y dicen así, Toda persona lee según su camino, según su forma, según cómo está, no tiene que hacer ninguna acción en especial, sino cómo está yendo, en el lugar cómo está yendo, ahí puede leer el Kriyat Shema, no tiene ni que pararse ni que reclinarse. Puede leer de cualquier manera. Lo que sí, vamos a decir, que algo sí acepta en Beitilel, de que incluso que se puede leer incluso caminando, incluso si está parado o sentado, pero sí, en el primer pasuk, en Shema Yisrael, y en Baruch Yem Kebod, ahí sí tiene que quedarse parado, si está en la mitad del camino, tiene que frenar, no tiene que sentarse o reclinarse nada más, pero frenar un minuto y leer el Kriyat Shema, el primer versículo, ¿por qué? Porque ahí en ese primer pasuk, en el primer versículo, necesitamos cabana, necesitamos una concentración especial, pero no sé que se tiene que reclinar o que se tiene que parar, ¿está bien? Yeneh Mar, ¿de dónde lo sacan Beitilel? Como está dicho en la Torah, y cuando vas yendo en el camino, entonces vemos que la Torah te dice que podés leer el Kriyat Shema, en tu camino cada uno según cómo está yendo, si está yendo, haz que lo lea yendo, y si está sentado, que entonces que lo lea sentado, entonces tenemos una discusión, Beit Shema y Beitilel, si el Kriyat Shema hay que leerlo de alguna manera especial, según Beit Shema, a la mañana dafka de parado, justamente parado, o a la noche reclinados, y según Beitilel no, no hay una forma especial, cada uno según cómo está. Pregunta la Mishná, entonces para Beitilel, que dicen que no hay que leer reclinado, ¿por qué está dicho en la Torah al acostarte y a levantarte? ¿Para qué lo dice la Torah? Si no tenés que respetar esa forma específicamente, dice la Mishná, lo que la Torah te viene a decir al acostarte y a levantarte, no es para que te acuestes y te levantes, sino para decirte que en eso son los horarios, en los horarios de acostarse, y en los horarios de levantarte, no la forma, sino el tiempo te viene a explicar la Torah, cuando te dijo al acostarte y al levantarte. Hasta acá es la primera parte de la Mishná, ahora vamos a ver un cuento muy interesante que cuenta la Mishná, Amar Rabitarfón, dijo Rabitarfón, Ani ayiti babaderej, Beiteitilikrod, que dibrei Beitjamay, yo venía en el camino, y era de noche, y me recliné, Itetilikrod, me recliné para leer el Kriyachema, para poder cumplir las palabras de Beitjamay, porque Beitjamay dicen que a la noche hay que reclinarse, entonces Rabitarfón, hubiéramos pensado que le corresponde, que lo aplaudamos, de que Kola Kabot, mirá como te forzaste para cumplir la Mishná, bien, le dijeron, los hajamim le dijeron así, más todavía, dijo Rabitarfón, Besikanti Beatzmimipnealistim, y me puse en peligro, me puse en peligro por los malvados, por los maleantes, hay quienes dicen de que realmente estuvo en peligro, o de que era una situación peligrosa, de todas maneras, así contó Rabitarfón, de que se puso en peligro, por los maleantes, pero de todas maneras, él lo hizo, para poder cumplir las palabras de Beitjamay, y como dijimos, hubiéramos pensado que le corresponde, que lo aplaudamos, pero le dijeron, jajamim, mambrulo, le dijeron, que daya ita la hubbeatzmejá, sheabartal dibrei beitilel, era apto, de que seas merecido, muerte, es decir, ¿por qué? porque transgrediste las palabras de Beitilel, se explica a los comentaristas, de que, te pusiste en peligro, y si te hubiera pasado algo, cuando hubiera llegado al jajamim, te hubieran echado la culpa a ti, no te hubieran dicho, no tenés la culpa, no, tú hiciste una negligencia, está mal, no hiciste ninguna mitzván, lo que hiciste, te merecías muerte, te merecías pena de muerte, por lo que hiciste, por transgredir las palabras de Beitilel, nosotros sabemos que, si hay majloket, si hay discusión, Bechamay y Beitilel, Azlalajá quedó como Beitilel, la persona no puede venir, y decir, no, yo voy a ser mejor todavía, como Beitilel, solo que, no vamos a entrar ahora, pero, explican los comentaristas, de que no es en cualquier caso, que no se pueda hacer como Beitilel, pero, por supuesto, que en lugares en el cual, la discusión de Bechamay y Beitilel, es con respecto a cómo, explicar la Torah, la Torah dijo, Beyojuehau Becumeha, acá, si tú te reclinas, estás diciendo, que lo que Beitilel le explican, de que Beyojuehau Becumeha, que es el tiempo, y no la forma, está entendido, como que Beitilel, no explicaron bien la Torah, ahí está prohibido seguro, hay otros lugares, quizás, de que no es tan terrible, hay que ver cada cosa por sí mismo, pero, de todas maneras, en este caso, en el cual, la discusión de Bechamay y Beitilel, era sobre cierto versículo, acá seguro, estabas prohibido, que hagas como Bechamay, entonces, te tendrían que haber, te hubieras merecido pena de muerte, no hiciste ninguna mitzvá, y de acá, aprende el Midrash, una cosita chiquitita, con esto concluimos, aprende el Midrash, de que vemos que a veces, que las palabras de Jajamim, son más queridas, son más, amadas, que, incluso, las Libreí Torá por sí misma, ¿por qué? Porque la Torá por sí misma, te está diciendo, leer Kriyachemá, si Rabitarfon, no hubiera leído, Kriyachemá, porque estaba en peligro, en el peor de los casos, hubiera solamente, anulado, de cumplir una mitzvá, hubiera perdido, de cumplir una mitzvá, de Kriyachemá, de la noche, pero ahora, que la leíste, no como Beitilel, transgrediste, las palabras de Beitilel, incluso merecidas penas de muerte, y acá vemos, cuán importante es, cumplir todas las palabras, que Jajamim nos ordenan, en Zalat Hashem, Brajabach, para todos.